Pasillaneando Que van dejando Compresión de mechosos Agonizando Lluvas más que en la noche Va despertando Va despertando De su sueño luceo Madrugado Llanero que amanece Pasillaneando Pasillaneando El lomo del caballo Caracoleando Caracoleando Rebaño de ganado Que van pasando Que van pasando Como pasan las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Llanero que amanece Pasillaneando Pasillaneando El lomo del caballo Caracoleando Caracoleando Rebaño de ganado Que van pasando Que van pasando Como pasan las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Con la ilusión Llanero que amanece Pasillaneando Pasillaneando El lomo del caballo Caracoleando Caracoleando Rebaño de ganado Que van pasando Que van pasando Como pasan las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Como pasan las horas Junto al recuerdo Con la ilusión Junto al recuerdo Junto al recuerdo Con la ilusión Con la ilusión Con la ilusión Que van pasando